La verdad que dan un poco de miedo, ¿eh? Nos encontramos en Oviedo, en una tradición popular que estos años está en los recuperados, que se llama Máscaras. Era una antigua tradición en donde la gente se entrosaba, como veis aquí, de diferentes personajes, con esos dientes que dan como miedo, ¿eh? ¡Dan como miedo! No tienen nada que ver con el cámara. Es una cosa completamente diferente. Y lo que se hace es ir pidiendo, pues, el aguinaldo por las casas. Van haciendo travesuras. ¡Qué formada! ¡Vamos a casa! ¡Sí, pues vamos a casa! No todos los conocen igual, en este momento no todo el mundo lo entiende. Pero, aquí en la ciudad, pues, yo creo que no están muy acostumbrados, ¿no? Pero debería ser algo que es una tradición que existe ahora aquí, ¿no? ¡Qué buen modo, un casadero! ¡Voy a ir a casa! ¡Qué buen modo, un casadero! ¡Qué buen modo, un casadero! Es una cosa muy, muy guapa, porque, sobre todo, pues, están todo el tiempo cantando las canciones populares. ¡Gracias!